En efecto, llama la atención por lo que son los dos equipos, el equipo de comunicaciones, el equipo grande de Guatemala, el equipo América, que ya sabemos que tiene una amplia historia. El equipo de comunicaciones realizó la mañana de este martes su último entrenamiento y luego el reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Orteaguamu y Flores. Esto más que todo es por cumplir con un protocolo porque comunicaciones juega habitualmente en el Estadio Nacional. Aparte, el equipo crema ya está prácticamente preparado para el encuentro de hoy. Hoy están en plena concentración, mientras que el equipo de la América realizó reconocimiento de cancha en el Estadio Nacional de Orteaguamu y Flores este martes por la noche. Ahí están las imágenes de mi compañero José Alberto Andrino. En pleno entrenamiento, el equipo de la América, que vino con grandes figuras, las grandes estrellas, que ayer lo decía el mismo entrenador del equipo de la América, Miguel El Pío Herrera, que van a salir con todo a buscar el resultado. Este equipo no viene a especular, viene a ganar el partido. Así que para hoy, algo interesante. Ya la dirigencia y la gente de prensa del equipo de comunicaciones desde hoy temprano nos daban a conocer los 16,400 boletos que se pusieron a la venta están agotados. Se han vendido por completo los 16,400 boletos para el encuentro de hoy por la noche en el Estadio Nacional, en donde comunicaciones jugará en el juego de ida valido por los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que comunicaciones ante el equipo de la América va a ser presenciado por los casi 16,400 aficionados, obviamente tomando en cuenta que más de algún boleto puede quedar en la reventa, ojalá que no, pero que puedan llegar todos los aficionados a apoyar a este equipo guatemalteco ante el grande de México. Ahí está el equipo de la América en tierras guatemaltecas. ¡Gracias!